Continuamos con el curso de Docker y esta vez vamos a intentar crear una imagen basada en Debian. Pasamos directamente al código para que veáis un poco cómo funciona. Si os dais cuenta, en este caso tengo un ficherito Dockerfile, donde veis que en este caso, en vez de tirar... Esto sería una Debian Bookworm. Os dais cuenta que en este caso, en vez de tirar de la Ubuntu Yami, estamos tirando de Debian Bookworm. Esto se supone que sería la actualización de la imagen que nosotros queremos realizar. Es una buena práctica intentar mirar en el Docker Hub, por ejemplo, vamos a ir a Debian, ¿vale? ¿Cuál es la imagen que nosotros queremos realizar en este caso? Veis que en este caso, la última versión que estaría aquí reflejada debería ser Bookworm 2.latest. O al menos, teóricamente, debería serlo, ¿vale? Entonces, si yo coloco aquí en el fichero Debian 2.bookworm, ¿vale? Se supone que tendría que estar más o menos a ese mismo nivel, ¿vale? Entonces, veis que tenéis un montón de diferentes. Claro, en nuestro caso, lo ideal sería tirar, siempre que sea posible, de versiones que sean, en este caso, estables, ¿vale? Entonces, la última versión estable que estáis viendo por aquí es la que está colocada hace 11 días. La última versión para Linux de MD64 es la que empieza por DBA. Ahora, ¿correcto? Entonces, esta imagen se supone que es la que nosotros podríamos llegar a utilizar en este caso. Entonces, ¿podríamos colocar estable? Podemos colocar estable también aquí, ¿vale? ¿Sí? Pero bueno, para que sepamos que es de Bookworm, vamos a colocarla directamente aquí. Y os dais cuenta que los comandos que tendríamos que ejecutar serían exactamente los mismos que nosotros hicimos en su caso. Si venís solamente a este vídeo, fijaos, ¿vale? Sería ejecutar el run, ¿vale? Donde le indicamos los comandos que yo quiero llegar a ejecutar. En este caso, los estoy condenando todos en vez de ejecutar run1, run2 y run2, ¿vale? Entonces, en este caso, ejecuto el apt-update para actualizar el listado de paquetes que tenemos disponibles. Utilizamos el apt-upgrade directamente para poder actualizar los paquetes que nosotros necesitemos dentro de la Debian y luego hacer un clean para que la imagen quede más pequeñita, quede un poco más pequeña. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros tendríamos que dar? Fijaos, ¿vale? El primer paso que tendríamos que hacer sería, en este caso, como siempre, utilizar un dockerbeam-t. Aquí le tendríamos que dar el nombre a la imagen que yo quiero crear. En este caso, como yo me voy a loguear directamente en un dockerhub, ¿vale? Voy a colocar nombre de mi usuario en dockerhub. Este sería el nombre del repositorio y este sería el nombre de la imagen, del tag de la imagen que yo quiero crear. Lo suyo sería duplicarlo y, por ejemplo, meterle aquí, por ejemplo, latest, ¿vale? Que es como el nombre por defecto del tag que suele intentar descargarse él por defecto. ¿Correcto? Entonces vamos a crear primero la primera imagen, la imagen con el primer tag. La metemos directamente por aquí. Directamente veis que lo ejecuto. Y él, como veis, directamente no ha tardado nada porque es un proceso que yo he realizado anteriormente. Veis que primero intenta descargarse directamente esta imagen que aparece aquí. Ah, claro. Porque lo he ejecutado en el Ubuntu. Vamos a irnos al directorio. Muy importante que os mováis entre directorios cuando estéis ejecutando las diferentes pruebas. Y así no cometéis los fallos como el que acabo de hacer yo aquí, ¿vale? Entonces veis que en este caso aquí estaría directamente, como veis, ¿no? Ejecutando el primer paso que sería descargándose lo que sería la imagen de Debian. Veis que lo ha hecho perfectamente. Y luego el segundo paso, que en este caso no estaba cacheado. Directamente ha ejecutado los tres comandos que le he indicado. El aptubdate, el aptubrad-i y el aptclean. ¿Qué ha hecho? Ha sido escribir directamente la imagen con este hash, ¿no? Y le ha colocado el naming que yo le he dado. En este caso sería dockerio, ppsan, devian, dos puntos bugwar. Si ejecuto exactamente el mismo comando pero le cambio el tag, ¿vale? Hará exactamente lo mismo y como está todo cacheado, pues simplemente le cambiará el nombre del tag, ¿no? Entonces ya lo tendríamos como dos nombres diferentes. Lo mismo, ¿no? Nos logueamos directamente con la cuenta que nosotros tenemos configurado, en este caso, contra el docker hub. ¿Vale? Yo como ya estoy logueado, no me pide los datos, a vosotros os pedirá nombre de usuario y contraseña seguramente, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Tendríamos que intentar empujar la imagen que nosotros tenemos configurada directamente al hub. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, ¿no? Sería docker push y el nombre de la imagen que nosotros le hemos dado. En este caso, ppsan barra devian, dos puntos bugwar. ¿Vale? Directamente lo ejecuto aquí y aquí se supone que la estará subiendo. Como la imagen no estaba creada en un principio, no estaba subida, veis que en este caso sí aparece esta barra de progreso. Me dice que ahora está empujada y cuando termine, pues debería decirme que se supone que ya estaría colocado. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el segundo tag que tenía especificado, que en este caso sería latest. ¿Vale? Que sería exactamente lo mismo, pero en vez de colocar bugwar al final, colocaremos latest. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, tal como lo tengo yo puesto aquí, será tan sencillo como volver a ejecutarlo. Como la imagen ya estará subida, simplemente comprobará que ya está subida y me dirá que estará todo ok. En este caso veis que simplemente dice layer al rey de sys, layer al rey de sys y veis que en este caso me dice que se supone que ya estaría subida y sin ningún tipo de problema. Si nosotros nos vamos ahora a nuestra cuenta, ¿vale? A nuestro perfil, deberíamos de encontrar un repositorio nuevo, en este caso ppsan barra de bien. Repito, ppsan porque mi nombre de usuario en el docker hub sería ppsan. Y veis que efectivamente vemos aquí que en el apartado de tags aparecerían estos dos tags que están aquí colocados. Y en este caso lo tendríamos más o menos ya hecho. Veis que los dos tienen un hash bastante peralecido, un mismo digest. Es porque realmente están relacionándose con la misma imagen. ¿Cuál sería el siguiente paso que tendríamos que hacer? Pues, por ejemplo, intentar ejecutar la imagen para ver qué tal funciona. ¿Cómo lo haríamos? Pues con este comando que estáis viendo aquí. Sería docker ram menos menos rm menos it, para entrar en modo interactivo. Le daríamos el nombre de Debian y directamente lo que le damos es el nombre de la imagen, en este caso bookwork. Y el comando que yo quiero ejecutar en este caso, que sería barra bin barra bas. El menos menos rm simplemente es que la borra cuando nosotros nos salimos sin más, para que luego no nos dé problemas. Entonces, veis que yo puedo llegar a ejecutarlo y aquí efectivamente podríamos llegar a ejecutar cualquier comando que a nosotros se nos ocurra. Por ejemplo, si hago un app de update, aquí debería descargarse las últimas listadas de las imágenes que tienes disponibles. Veis que lo hace perfecto. Y si le hago un upgrade, en este caso veis que no tiene nada que actualizar, porque se supone que nosotros lo acabamos de actualizar y no tenemos ningún tipo de problema. Entonces, como veis, en este caso, tal como hemos hecho, hemos creado una imagen basada en Debian. Hemos intentado llegar a actualizarla. Hemos subido la imagen a nuestro Docker Hub y luego la hemos intentado ejecutarla directamente desde local. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. En siguientes vídeos veremos cómo ir complicando un poquito todo este proceso de generación de Docker Files, cada vez un poquito más complicados. Y intentaremos crear un despliegue de una aplicación JavaWare directamente sobre un Tomcat. Así que nada, espero que os gusten los siguientes vídeos. Así que nada, nos vemos en los siguientes. Hasta luego, gente.